...a nuestra candidata a la presidencia del Ecuador, Luisa González. Muy bien. Luisa, presidenta. Sigo sin dormir una noche más, tengo un sentimiento, todo va a ser bien porque sé lo que has hecho por mí y por nuestro oyente. Eso yo lo viví, ¿qué más puedo decir? No voy a empezar, pero ya llego a estar aquí. La futura presidenta del Ecuador, Luisa González. Hoy vamos a hacer patear con Luisa. Hoy vamos a hacer patear, Rafael. Queremos que regreses, por eso voy a votar, porque Luisa va a ganar, pero si un día estás abajo, mi mano puedes tomar. Mírame a los ojos, la patria va a triunfar. Hoy vamos a hacer patear con Luisa. Hoy vamos a hacer patear, Rafael. El Ecuador lo pide, la patria volverá. Sé que pronto aquí estará, renaceremos junto a ti. Porque siempre diste todo para verte feliz. Y cuando me hagas falta, sé donde te puedo encontrar. Sé donde te puedo encontrar. De igual manera, a nuestra candidata a la presidencia de la república, Luisa González. A los asambleístas por la provincia del Cañar. Damos inicio a este conversatorio con la intervención a la candidata a la presidencia de la república, abogada Luisa González. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias, gracias a todos por darse su tiempo para estar aquí en este conversatorio con los medios. Mil disculpas. Nos hemos atrasado un poco en la agenda debido a que en la vía hubo bastantes ciudadanos que nos esperaban. Tuvimos que bajarnos a saludar, en especial nuestra gente militante que estaba allí esperándonos. Y obviamente nos dimos el tiempo para podernos saludar. Es triste ver cantones como Alausí en abandono absoluto. La gente nos esperó en Alausí. Fuimos a ver cómo está abandonado el tren, cómo convirtieron a Alausí en un pueblo fantasma cuando en nuestro gobierno lo habíamos puesto como una ciudad mágica, con la estación del ferrocarril, dinamizaba la economía de la localidad, ponía un alimento en la mesa de las familias. Lamentablemente el odio hacia el país, porque no hay otras palabras que se puedan decir, destrozó lo que es el ferrocarril, mientras otros países buscan potenciar lo que es el turismo para generar fuentes de empleo, para dinamizar la economía. En Ecuador el ferrocarril, que era un ícono de nuestra historia y que recibió incluso premios internacionales y que convirtió a pueblitos en pueblitos mágicos, lo destrozaron y convirtieron a Alausí en un pueblo fantasma. Ahora, con el último desastre natural que tuvo el deslizamiento de la montaña, está en el abandono. Las vías que construimos en el gobierno de la Revolución Ciudadana, sin mantenimiento, en el abandono, al igual que todos los sectores del país. Así que a eso se debe mi atraso a esta cita y venía desde Ambato. Muchas gracias a ustedes. Enseguida damos la palabra al periodista Luis Cueva, del Medio Digital, la sexta pregunta. Muy buenos días, candidata. De parte de la ciudad de Azogues, saludos. Y de toda la prensa que en este momento de la ciudad se encuentra. Y para hacerle una pregunta con respecto al tema de seguridad, sabemos que el tema de seguridad es un tema muy importante porque la inseguridad, las personas no podemos trabajar, no podemos estudiar, inclusive afecta la alimentación. ¿Cuál es el proyecto estructural del plan de gobierno que usted va a presentar en el caso de asumir a la presidencia? Gracias. Sin seguridad no hay reactivación económica. Por más que inviertan el sector productivo, el comercio, cierran a las cinco de la tarde por temor. Las vacunas obligan a cerrar comercios. Nosotros convertimos a Ecuador en el segundo país más seguro de Latinoamérica. Lleva seis años de abandono que pasa por una falta de aplicación del presupuesto. Primero, han reducido el presupuesto a la Policía Nacional. Pero no sólo es la reducción del presupuesto, es también una pésima ejecución presupuestaria por incapacidad ante el manejo de las instituciones públicas, gente inexperta, improvisada en la función pública, en los ministerios. Pero además también existe temor por ciertos directivos por firmar un contrato, tal vez por la persecución que vieron que nos hicieron a nosotros cuando hacíamos obras. Mire, sólo para poner un ejemplo, la asignación presupuestaria para inversión en el año 2022 fue de 200 millones de dólares. ¿Sabe cuánto ejecutó la Policía Nacional? Cero por ciento del presupuesto asignado. Siendo que el país vive tremenda inseguridad, que probablemente cerremos este año con una tasa de homicidios de 34 por cada 100 mil habitantes, cuando nosotros la dejamos en cinco por cada 100 mil habitantes, cero por ciento de la ejecución presupuestaria. Es decir, tenían el dinero y no lo utilizaron en la seguridad de los ciudadanos. Y de todo el sector seguridad, sólo ejecutaron el 31 por ciento. Sigue siendo una baja ejecución presupuestaria al final del periodo. Es decir, existen recursos, pero no los han usado. Nosotros, más allá de que se revisará el presupuesto, se asignará el presupuesto necesario, hay que hacer un trabajo coordinado, devolverle la dignidad a la Policía Nacional, el equipamiento, la seguridad a ellos mismos. En Guayas enviaron cerca de mil 600 efectivos policiales y le están pidiendo a la empresa privada que les den de comer, que les den donde dormir. A las alcaldías que les den camionetas, que les den para comer, que les den vivienda. A las prefecturas igualmente. Es decir, un policía que ni siquiera sabe si va a comer ese día, si va a tener donde dormir, ¿usted cree que tiene la dotación suficiente para patrullar? ¿Que tiene el equipamiento necesario y el estado de ánimo necesario para salir a defender a los ciudadanos de la delincuencia, que sí está organizada y equipada? No, no lo tiene. Y pasa por una seria incapacidad del gobierno de gestionar lo que es seguridad. Vamos a volver a organizar el estado de forma coordinada, como se lo hizo en mi gobierno, cuando existían los ministerios coordinadores y usted sentaba, así como estamos aquí en la misma mesa, Ministerio del Interior, con la Policía, Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas, Secretaría de Inteligencia, ECU-911, que también hay que rehabilitarlo porque lo han destrozado. Muy raro, ¿no? La SNI, que era, que pertenecía, que era antes el ministerio, se me fue el nombre del ministerio, ¿cómo es? De Justicia. Lo redujeron a una secretaría. Mire, todas estas instituciones dejaron en el abandono al estado. Con gente improvisada, con gente incapaz. Y la delincuencia se ha tomado las instituciones públicas. ¿Por qué no ejecutan los presupuestos? ¿Por qué no hacen absolutamente nada? Pues vamos a volverlos a sentar en una misma mesa, hacer esos gabinetes sectoriales de seguridad y revisar que cada quien haga su trabajo. Tenemos un presidente ausente, tenemos un gobierno ausente, tenemos falta de liderazgo. Asimismo, los gabinetes sectoriales de seguridad, donde se siente Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia. Las instituciones del Estado deben trabajar de forma coordinada, y eso no es interferencia en otra función. Interferir es cuando tú llamas y dices, haz esto o el otro. Esto es coordinar, todas debemos coordinar para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Enseguida damos la palabra a la periodista Alexandra Fernández, del Medio Austral TV. Buenas tardes, Luisa. Buenas tardes a todos y todos quienes están presentes y quienes nos acompañan en este momento. Muchísimas gracias por permitirnos también expresar las inquietudes. Luisa, yo tengo en primera instancia una inquietud a nivel local, y sí nos gustaría, de pronto hay una preocupación. Respecto, es cierto que son temas que quizás fueron cerrados en su momento, es el tema de Industrias Guapán y es el tema también de la azucarera EQ2, que son dos temas que le pertenecieron a la provincia del Cañar y que hoy están en manos privadas. También quiero hacerle una consulta a nivel general, ya. Contamos con un presupuesto para el 2023 del Estado de 31 mil 503 millones de dólares. Sin embargo, me gustaría conocer, ¿cómo van a defender ustedes la dolarización o de pronto van a financiar las obras, quizás con los recursos del Banco Central del Ecuador o de pronto van a utilizar esas reservas? Muchísimas gracias. Gracias. En cuanto a las instituciones que están en manos privadas, habrá que revisar cuál fue el proceso en el que se han transferido esas instituciones. No lo voy a decir sin haber revisado primero todo el procedimiento que se ha llevado. En cuanto a la dolarización, hemos sido sumamente claros a lo largo de los últimos 15 años. Llevamos 15 años con la dolarización, 10 años fue nuestro gobierno y durante 15 años hemos dicho siempre que nuestra postura es siempre proteger la dolarización. Realmente me desconcierta cada vez que nos preguntan sobre la dolarización. Fuimos 10 años gobierno, ganamos todas las elecciones, jamás dijimos que íbamos a quitar la dolarización. Siempre hemos dicho, tanto Andrés Arauz, el presidente Rafael Correa, Luisa González, que la dolarización se mantiene. Sin embargo, no entiendo por qué sigue existiendo esa duda, si además dimos muestras claras de que se mantiene la dolarización. Segundo, para financiar el Estado, existe primero los recursos que ya dije, existe una subutilización del lado asignado. Se entendería que ahí hay recursos que son devueltos a la cuenta única del Tesoro y que hay que utilizarlos. Segundo, hay una reserva internacional, que un tramo de esa reserva nos pertenece a los ciudadanos y hay que traerla para invertir en los ciudadanos, para invertir en las obras que ustedes necesitan. Si usted tiene un hijo enfermo, que se está muriendo, que no tiene medicinas, que tiene fiebre altísima, que no tiene ropa para vestir, que no tiene para comer, pero usted tiene el dinero en el banco, ¿qué hace? ¿Deja el dinero en el banco o atiende la necesidad de su hijo? Atiende la necesidad de su hijo, ¿verdad? Pues lo mismo, nosotros tenemos reservas que están en un banco, mientras aquí la gente está migrando por falta de empleo, de seguridad, de salud, de medicina en los hospitales, de presupuesto para educación. Y esa, la causa que origina la violencia y la delincuencia, es el desempleo, es el hambre. Cuando aumenta pobreza, cuando aumenta desempleo, aumenta delincuencia. Nosotros debemos atacar a la causa generadora de violencia y de delincuencia. Vamos a generar empleo, vamos a la reactivación productiva, con inversión pública de calidad, por ejemplo, en las carreteras. La construcción es lo que más encadenamientos productivos trae y empieza a empujar la economía. Por cada dólar que usted ponga en la economía, este por lo menos se va a multiplicar en tres dólares más. Y vamos a darle el impulso a la empresa privada para que empiece a reactivarse y generar empleo. Créditos productivos, por ejemplo, y me adelanto para hablar de la parte económica. Créditos productivos a través de la CFN, que intentaron, que la han desaparecido, la unieron con el BAN Ecuador. Pues bueno, hay que volver a crear esa CFN para que de créditos productivos a baja tasa de interés y dinamizar la economía. Poner alimentos, comida en los hogares, trabajo digno. Gracias. Damos la palabra al periodista Vinicio Ortega, del medio Cañar TV y Radio Estelar 99.3 FM. Muchísimas gracias, abogada. Bienvenida. Buenas tardes. Qué gusto que esté acá visitando la provincia del Cañar. Bienvenida. Dos temas puntuales. El tema de salud, que es una de las problemáticas grandes que tiene el país. No puede ser posible en un tema de los hospitales, en los medicamentos. La falta de medicamentos ha sido una constante en los dos gobiernos que sucedieron en el gobierno de la Revolución Sudánea, como fue el morenismo, que fue parte de ustedes también, y el tema del asismo. Y el tema del seguro, esta propuesta de, si se puede, cabe el término, de querer tomarse lo que es el seguro, el IES. Entonces, ahí no puede ser también posible que usted vaya, primero, para coger un turno, sea un odisea. Dos, en el tema de medicamentos, solamente hay paracetamol y ibuprofeno, a veces. Y entonces, ¿cuál es el planteamiento que tiene Lusa González, que tiene Andrés Darós, que tiene la Revolución Ciudadana, para cambiar esto? O para, como han dicho ustedes, para volver a cómo lo dejaron. Esa es mi consulta. Bienvenida. Buenas tardes. Gracias. Mire, la Revolución Ciudadana convirtió al país en un país de derechos. Nosotros hicimos 52 hospitales entre nuevos y repotenciados, 116 centros de salud nuevos y equipados, y dejamos en construcción 22 centros de salud y 16 hospitales. Como Luisa González, candidata a la presidencia de la lista 5, he sido enfática en decir que vamos a devolver ese derecho a la salud. Es un derecho a la vida de los ciudadanos. No puede ser posible que estemos en el peor de los mundos. Hasta 2021 se había despedido cerca de 6 mil personas del sistema de salud, médicos, técnicos, enfermeras. Por una parte, ellos en el desempleo, y por la otra, la ciudadanía muriéndose porque no tiene quien le atienda. Los niños con cáncer, y hay un pronunciamiento de la CIDH al respecto, contra Ecuador para que sean atendidos. Nuestros niños tienen un diagnóstico tardío, el cáncer avanza. Y cuando ya les diagnostican, no hay medicinas, han muerto. No puede ser que un ser amado se muera en nuestros brazos por pobre. ¿Para qué está el Estado entonces? Nos están condenando a morir. Vamos a volver a contratar a todas las personas necesarias para dar atención en el sistema de salud. Vamos a volver a hacer los contratos de medicinas para poner medicinas en los hospitales. Mire, nos hacen el problema para vendernos la solución. No es casual la falta de médicos cuando sí son necesarios. No es casual la falta de medicinas cuando son necesarias. Nos crearon el problema para vendernos una solución, que es derivar los pacientes a las clínicas privadas. Y allí se van los recursos del sistema de salud. ¿Qué es más barato? ¿Comprar el hilo de sutura y atender un parto en un hospital público o derivarlo a una clínica privada? Obviamente es más barato comprar el hilo de sutura. Pero no lo hacen porque tienen un negocio. Negocian con nuestro derecho a la vida y a la salud. ¿Qué era más barato? ¿Comprar las medicinas o privatizar las farmacias? Y allí el presidente Guillermo Lazo tenía un asesor ad honorem. No cobraba sueldo, pero tenía incidencia sobre la política pública. ¿A dónde pertenecía este señor Cueva, asesor ad honorem? Pues uno de los principales dueños de una de las empresas farmacéuticas más grandes. Entonces, privatizan las farmacias y el mayor beneficiario es el señor Cueva con su empresa. Nos crean el problema para vendernos la solución. Mientras tanto, nosotros morimos por falta de atención en salud. En cuanto al IES, la solución en el IES no es aumentar los años de jubilación, es aumentar los aportantes. Nosotros recibimos el Estado con un millón y medio de aportantes al IES. Lo dejamos, lo duplicamos en más de tres millones quinientos mil personas de aportantes, de afiliados. ¿Qué nos permitió eso? Nos permitió que el IES crezca. Hicimos hospitales, centros de salud, contratamos médicos, equipamiento. Y aún así decían que era caja chica del Estado, el IES. Jamás fue caja chica del Estado. El IES sirvió para dar además créditos quirografarios, créditos hipotecarios, aumentar los años de jubilación. Ese era el IES. Pero lo han desbaratado. ¿Por qué? Porque quieren privatizarlo. Y cuando todo esté privado, nosotros estaremos privados de todo. Esa es la intención. Estoy totalmente en contra de aumentar los años de jubilación. Lo que se tiene que hacer es generar empleo, aumentar la base de afiliados, de aportantes, y sostener el IES como estaba concebido. Posteriormente, damos la palabra al periodista Cleber Murillo, del medio digital Warmi TV. Muy buenas tardes, señora candidata. Bienvenida a la provincia del Quiñar. Bueno, usted hace mención de que llegar a la presidencia se haría inversiones para la reactivación económica. Se habla mucho de la reactivación económica, algo que no se ha dado. Se ha visto más una ola grande de inmigración, jóvenes. Y hablando de la parte agraria, la agricultura en sí, ¿cómo invertiría la presidenta en funciones, Luisa González, en reactivar los campos? Hay inversiones que se demoran. La gente ha abandonado los campos. ¿Cómo trabajar para que estos vuelvan a reactivarse? Y que realmente la gente produzca y de esa manera sea una inversión para los hogares y que no falte el alimento, como usted acaba de mencionar, y que estos campos también sean viables para los jóvenes y trabajar de esa manera. Muy buenas tardes. Gracias. Volvemos una vez más. Nosotros teníamos antes el Banco Nacional de Fomento, creamos Banecuador y a Banecuador lo volvimos esa institución que apoyaba al agro, además de ciertas otras políticas que acompañaban esto, los créditos para el sector agropecuario, que no son solamente los créditos. Al ser esto una actividad de riesgo, iba junto a un seguro para que si por algún agente externo el clima perdías todo lo que habías producido, lo que habías sembrado, no pierdas tal vez tu terreno porque quedaba prendado. En ese caso hicimos los agroseguros. 38 mil personas se beneficiaron del agroseguro. Vamos a volver a dar los créditos a través de Banecuador. Vamos a revisar la tramitación necesaria. Nosotros tuvimos algo que se llamaba simplificación de trámites, que si un ciudadano o un empresario decía este trámite es muy complejo, nosotros entrábamos a analizar para ver en qué se podía simplificar el trámite, incluso yendo hacia el control ex post, no ex ante, para poder facilitar que la gente acceda a los servicios. La asistencia tecnológica, el Ministerio de Agricultura debe dar asistencia tecnológica, el precio de la urea, con una urea 60 dólares tú no puedes producir en el campo, te sale mucho más caro que a lo que vas a vender un producto. Todos estos pequeños pasos, pero que son gigantes ante el sistema agropecuario, los vamos a hacer. Pero hay algo fundamental. ¿Quién maneja la política agropecuaria? El Ministerio de Agricultura ha sido objeto de compra y venta y ahí sí callaron, todos callaron, sacaron por ahí un pequeño reportaje y ahí quedó el tema. ¿Usted cree que garantiza la atención al sector agropecuario? ¿Que les va a importar la política agropecuaria? Por supuesto que no, porque si compraron el cargo sin tener siquiera la capacidad, es porque no van a trabajar por la política agropecuaria, por nuestro sector pesquero, por nuestro sector agrícola, ganadero, si no van a hacer negocio, es claro, si no porque compras un cargo en cuatro millones. Eso es corrupción institucionalizada y ante eso hubo silencio absoluto. No vemos a nadie aquí investigado y avinculado o con algún tipo de influjo psíquico. No, no lo hay. Sin embargo, vemos que esos casos se han dado y que el sector agropecuario está totalmente en el abandono, el sector pesquero artesanal en el abandono. Siempre se escogió a los mejores cuadros revisando sus hojas de vida, su capacidad. Y eso es lo que vamos a volver a hacer, poner al frente de la cartera de agricultura, del sector agropecuario, a quien sí sepa, dirigir la política pública en favor y en beneficio de nuestra gente. Gracias. De igual manera, damos la palabra al periodista Álvaro San Martín del medio digital Ecos del Cañar. Buenas tardes con todos. Estimada candidata, se presentó ya el tercer informe sobre el caso del general Gabela, el perito Mesa, y ahí se elucuró de que habían funcionarios del gobierno de Rafael Correa que al menos sabían y que el tercer informe incluso se había presentado en el 2013 y que se extravió. Primero ese tema, cuál es su apreciación. Y luego, usted en el tema de seguridad no nos dijo nada nuevo, ya sabíamos o ya sabemos de que no hay inversión en la Policía Nacional, de que los patrulleros no están conforme son debidos. ¿Cuál es su plan general? Es decir, para controlar las cárceles, para controlar la penetración del microtráfico, del narcotráfico, porque esos son los principales problemas del país. Muchas gracias. Gracias. Voy a empezar por el tema de seguridad. Hay cosas que ya se han hecho, simplemente se las tiene que volver a hacer. Como por ejemplo, que exista liderazgo en el manejo de la seguridad. Ahorita está totalmente abandonado el sector de la seguridad. ¿Quién controla a la policía? ¿Quién dirige? ¿Cuál es la política que tienen de control? Ninguna. Las cárceles. ¿Quién maneja las cárceles? Porque le corresponde al presidente de la República el manejo de las cárceles. Y de eso nadie habla. Ahí no hay influjo psíquico. Pero el presidente de la República a través de su director del SNAI ¿qué está haciendo? En una cárcel no puedes ingresar ni siquiera con aretes, ni con cadena, ni con cordón en los zapatos. ¿Cómo entra armamento de corto y largo alcance? ¿Alguien ha visto que sea investigado, procesado, algún director de la SNAI por el manejo en las cárceles, por el ingreso de armamento? Porque son los delincuentes los que controlan las cárceles, las bandas delictivas. No. Entonces lo primero es sacar el control del gobierno, del Estado que lo tiene la delincuencia. Eso es corrupción institucionalizada. Quien tiene el control de las cárceles es la delincuencia. Su primer paso poner gente idónea y sacar esa corrupción del control, de la seguridad. Lo segundo asignar el presupuesto. Todos sabemos que no hay vehículos, que no hay armamento. comprelos. Pues vamos a asignar el presupuesto. Como ya mencioné, ejecutaron cero en inversión. Nosotros vamos a ejecutar el presupuesto en invertir. Tercero, hay que coordinar con todas las instituciones. ¿Qué es lo que se queja la gente? La gente dice, el policía detuvo al delincuente. La fiscalía no formula cargos, entonces el juez lo dejó libre. ¿De quién es la culpa? Del juez. Y el juez dice, es que la fiscalía no ejecutó, no formuló cargos. Entonces, por eso, hay que sentar a la función judicial en una mesa, en la misma mesa todos, y decir, a ver, el problema que tiene cada uno, y si hay malos elementos, sacarlos y empezar a poner orden en el sistema judicial, en la fiscalía, para que los malos elementos salgan y se controle la delincuencia. La fiscalía tiene la mayor parte de sus procesos en investigación previa. ¿Qué significa eso? Que no se ha formulado cargos para posibles delincuentes y no se los procesa, quedan libres por parte de fiscalía. Todo ese trabajo en conjunto se lo tiene que hacer. Pero la causa que genera la violencia y la delincuencia es el hambre, la pisa. Si no atacas esas causas, vas a seguir manteniendo los altos índices de delincuencia. ¿Qué pasó el Chapo, por ejemplo, en México? ¿Desapareció el Chapo? Su hijo tomó el liderazgo de la banda. En Ecuador mataron a Rasquiña, líder de los choneros. ¿Desapareció la banda delictiva? No, señores. ¿Por qué? Se atomizó, salieron más líderes. No se acaba la delincuencia solamente con armamento. Controlas la violencia, la inseguridad cuando tú das un combate serio a la falta de empleo, a la falta de acceso a la educación, a la falta de medicina en los hospitales. Los jóvenes, los famosos ninis, ni estudian ni trabajan. ¿Por qué? Porque le quitaron el presupuesto a la educación, le quitaron los presupuestos a las universidades. Un joven que no tiene acceso a trabajo, porque no hay ni para los profesionales, que no tiene acceso a la universidad, porque quitaron el presupuesto, que está desocupado todo el día, pero que ve en su casa probablemente violencia, hambre, desempleo. Ese joven es fácil presa de la delincuencia, que vaya alguien y le diga, mira, yo te soluciono tu problema en tu casa, yo soluciono el conflicto en tu casa, tú haces esto. Si no reduces pobreza, si no das empleo, si no generas condiciones de bienestar para la ciudadanía, vamos a terminar en un Estado que en lugar de hacer escuelas, hospitales, carreteras, vamos a terminar haciendo cárceles y cementerios. En cuanto a lo del perito, es un show más que se montan contra la revolución ciudadana. Un perito que hizo su investigación y que no encuentra el último cuerpo, no encuentra. ¿Sobre qué investigó ahorita? ¿Con qué hechos investiga? Él ya presentó su informe, no se acuerda qué hubo en el informe y le pagan 380 mil dólares que necesitamos para medicinas a un señor para que se invente un tercer cuerpo. Cuando él ya hizo la investigación, sorpresa, ese señor, ese perito bien pagado para que diga lo que quieren que diga en una época electoral, en base a qué, no sé, con qué elementos se investiga y se inventa un tercer informe, un nuevo tercer informe. Vamos, eso no pasa de ser una burla y una estafa con el dinero de los ecuatorianos. Damos la palabra al periodista René Tenesaca del diario La Portada. Buenas tardes, señora candidata, buenas tardes a los compañeros periodistas y a todos los presentes. Mi pregunta, mi consulta va en el sentido de que Revolución Ciudadal estaría planteando algunas reformas a la Constitución, algunos sectores sociales e inclusive del mismo movimiento estarían en desacuerdo sobre todo porque se pretendería, dicen, pregandizarse en el poder. ¿Es esto así o cuál es el objetivo de las reformas que se plantearía? Y un segundo tema, ¿es suficiente el año y medio para recuperar la patria como es su lema? Gracias, muy amable. Gracias. Mire, en las urnas es donde se decide quién está o no en el poder. Y en las urnas se decidió en las seccionales que el movimiento político con mayor apoyo es la Revolución Ciudadana. La democracia se sostiene en la voluntad de la gente, del pueblo, no en la voluntad de un político. Cuando hablamos de la posibilidad de ir a una asamblea constituyente es porque la ciudadanía no se siente garantizada en sus derechos por ninguna de las instituciones del Estado. Sistema de justicia, nadie siente que existe justicia. Gobierno, lo sienten ausente. Está totalmente desbaratado el Estado y esa es una herencia del trujillato que de forma inconstitucional e ilegal se tomaron ahí sí todas las funciones del Estado. Cuando el mismo Trujillo decía que él estaba por encima de la Constitución, un ser nefasto que destrozó el Estado con un solo objetivo que era perseguir a la Revolución Ciudadana y lo único que causaron es el desastre de pobreza, de migración, de falta de salud, de educación que vivimos hoy y hay que regresar a devolverle el Estado de bienestar a la ciudadanía y si para eso vemos que es necesaria una constituyente la vamos a proponer. Una vez culminada las intervenciones de los medios de comunicación, como siguiente punto tenemos la entrega de un presente por parte del prefecto de la provincia del Cañar, el ingeniero Marcelo Jaramillo a Luisa González, futura presidenta del Ecuador. Un fuerte aplauso por favor. ¡Luisa, Jaramillo, Caminar está contigo! ¡Luisa, amiga, Caminar está contigo! ¡Luisa, amiga, Caminar está contigo! ¡Viva la policía de Ciudad ¡Viva! ¡Viva la Junta de la Presidenta! ¡Viva! ¡Viva la Junta de la Junta! ¡Viva la Junta! ¡Viva la Junta! Desde hoy ya se puede hacer campaña, ¿no? ¡Sí! Así que el Ecuador no está para improvisar. Si queremos devolverle la bienestar al país, la única lista que ha demostrado que sabe cómo sacar adelante a la patria, que sabe cómo trabajar por ustedes, que tenemos experiencia y que desde el día uno empezaremos a trabajar es la Revolución Ciudadana, lista 5 con Luisa González, así que a votar todo 5. Agradecemos la presencia de todos los medios de comunicación y ciudadanía en general. Reiteramos la bienvenida al Cantón Azogues, capital de la provincia del Cañar, a Luisa González, futura presidenta del Ecuador. Asimismo les invitamos a ser parte del recorrido que se tiene previsto el día de hoy en el Cantón Azogues. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!